¡Suscríbete al canal! Los cuerpos de ventaja sobre el número 9, tercero, vienen corriendo el 14. En la cuarta ubicación, el 4, por el centro de pista, gana terreno abierto el número 13. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variante por el lado de la pista, el 11, marca el camino y se busca abierto el 14. En la tercera ubicación, viene corriendo por dentro el 9. Más abierto se viene desempeñando en busca de los puestos de hoguera el competidor número 14. Los competidores en mitad de codo, sin variante, lo viene haciendo el número 11, marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 14. En la tercera ubicación, por dentro el 9, se viene arrimando en busca de los puestos de hoguera abierto el número 6. Gana terreno por dentro el 4, enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros. Y van a hacer el ingreso al tiro, derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha a la vanguardia. Por el lado y 3 de la pista del 11, mantiene la delantera en su busca abierto, viene atropellando rápidamente el 6. Por dentro lo viene haciendo el 9. Los competidores frente ya a los 300 metros y va a haber lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por el centro de la pista, viene dominando. El 14 va resueltamente, busca de la vanguardia abierto el 6. Y por dentro viene atropellando el 9 en larga carga, abierto lo viene haciendo. El 5 último, 100 metros de carrera. Y continúa la lucha, cabeza a cabeza, viene dominando. Abierto el 5, pocos metros por el disco. 6 por el 5, claras ventajas, la segunda ubicación, el 6. Y cruzaron el disco. 7 por el 5, claras ventajas, la segunda ubicación, el 6.